Guatemala se despide con 1-1 ante Trinidad y Tobago de la Copa Oro 2021 y los jugadores ya se encuentran en el país para unirse a la pretemporada con sus equipos de la Liga Nacional que arrancará ya a finales de este mes. Si quieres saber más, empecemos este video. Guatemala jugó el domingo 18 de julio ante Trinidad y Tobago en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Oro en el cual se llevó el único empate de un 1-1 con el gol de Gerardo Gordillo en el segundo tiempo ya que Guatemala inició perdiendo el partido. Con esto suma una de las muchas peores actuaciones que ha tenido en Copa Oro la bicolor. Vamos a repasar lo que fue esta Copa Oro para Guatemala. El primer juego fue ante El Salvador que dicho sea de paso no tuvo mucha preparación donde perdió 2-0 con goles de Joaquín Rivas y el mentado Alex Roldán. El segundo juego que se llevó a cabo día miércoles fue ante la selección mexicana en el cual vimos una Guatemala muy diferente y entre veces potente en donde lamentablemente se perdió con un 3-0 pero dejando un muy buen sabor de boca. El último partido de la bicolor en la Copa Oro fue ante Trinidad y Tobago donde vimos en un primer tiempo una selección desordenada en los pases y al contraataque fue cuando llegó el gol de los trinitenses en donde no había nada que hacer para el portero juvenil Kenderson Navarro. En el segundo tiempo se propuso más y hasta se obtuvo para poder remontar el partido lo cual no se logró y por medio del tiro de esquina Gerardo Gordillo mete el gol de cabeza dejando el 1-1 repartiendo puntos entre Trinidad y Guatemala y con esto quedó último de grupo con tan solo un punto en toda la competición. Y aquí termina el año futbolístico en competición oficial para Guatemala lo que tiene planeado la federación ahora es buscar un nuevo técnico pero va a seguir de manera interina el profe Loredo el cual se podría jugar amistosos todavía en el año. A continuación les mencionaré las fechas FIFA que tenemos la primera fecha es del 30 de agosto para el 8 de septiembre la segunda es del 4 al 13 de octubre y la última del año es del 8 al 16 de noviembre. Y en noviembre se estaría eligiendo el nuevo técnico para encarar el año 2022 y el proceso que conlleva para el mundial de 2026. Estos partidos amistosos que restan el año los estaría dirigiendo Rafael Loredo el mismo que dirigió la Copa Oro así que dime tú qué opinas en los comentarios. Amigos espero les haya gustado nos vemos en un siguiente vídeo suscríbanse y nos vemos. ¡Suscríbete!